Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, el Gran Premio de España en Madrid sorprende con su propuesta única por el tema del asfalto. Y bueno, de aprobarse la medida, el Gran Premio de España tendría una gran característica y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la organización del Gran Premio de España en Madrid continúa trabajando en la planificación de este proyecto y bueno, el evento posee perspectiva de convertirse en una de las competencias más destacadas y relevantes del calendario. Para ello, el deseo es hacer algo muy diferente de lo que se vio hasta el momento y bueno, como sabemos, Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración local, señaló que quieren hacer de la competencia algo emblemático según recogen desde el medio Europa Press y bueno, para ello se conoce que el ambicioso plan de pasar por construir el paddock más grande de Europa y hacer un tramo cubierto que va a recorrer algunos pabellones del centro de eventos IFEMA. De hecho, en el IFEMA se llevó la primera exposición oficial acerca de la Fórmula 1 y bueno, pero este viernes se conoció la última novedad y una medida que va a aportar valor a este trazado semiurbano y bueno, este sería un innovador color rojo al asfalto, muy diferente al negro habitual y bueno, el objetivo principal es que los fanáticos recuerden Madrid como una competencia única entre el resto para poder llevar a cabo la organización que hicieron mandar una petición formal a la FIA que va a tener que autorizar y dar el visto bueno a esta idea y bueno, luego de la presentación de la ruta de la etapa europea, el consejero indicó que posee alta expectativa del aterrizaje de la categoría reina del automovilismo internacional a la capital y bueno, IFEMA es una de las ferias más importantes del mundo, será un gran escaparate, tiene mucho valor que ese circuito semiurbano puede enlazar, o sea, ensalzar pueda mostrar la fortaleza de Madrid, eso fue lo que le aseguró y bueno, cuando se le preguntó acerca del impacto económico acerca de este proyecto que tanto se comentó en los recientes meses, se mostró convencido y bueno, considera que la inversión va a llevar grandes beneficios para esta ciudad y bueno, el trabajo y los pabellones que tiene IFEMA están al servicio de la economía madrileña y de tantas personas y empresas que utilizan esas instalaciones eso fue lo que sanjó y bueno, con esto me despido, adiós, come fuera, chao